para presentar la campaña de bonos de la temporada 14-15. Es una campaña de bonos que se ha realizado por parte de los responsables y el Consejo de Administración con toda la ilusión del mundo para intentar, no compensar porque no se puede comprender ciertas cosas, pero sí darle a la afición las mayores facilidades posibles para que con su apoyo podamos conseguir el único objetivo innegociable de la temporada que viene. De una afición que haga que el Benito de Villamarín sea un producto absolutamente infranqueable para ninguno de los equipos que nos visitarán en esta larga y dura temporada que nos espera. A don Federico y a don Gerardo que le van a explicar los puntos más importantes de la campaña. Buenas tardes. A mí me conocéis, Federico Martínez. Estoy estrenando aquí la presencia ante la prensa. Bueno, como dice el presidente, este año el reto era, en una situación, como sabéis, nada positiva, para afrontar la campaña como un reto, pero también como una oportunidad para recuperar un poco la ilusión del 25. Entonces, yo creo que el Consejo ha hecho un esfuerzo y hemos conseguido convencerle de que esta era la mejor campaña para el momento en el que estamos. Quería empezar entonces, agradecido al presidente, que objetivo innegociable es ascender. Me da igual ascender el 30 de marzo que el 30 de mayo, pero necesitamos sí o sí y es el objetivo innegociable. Y ahí hemos diseñado una campaña que, aun conociendo la importancia que tiene, como sabéis, dentro del presupuesto lo que es la recaudación en abono, hemos querido esforzar en, básicamente, el primer objetivo de todos era conseguir el mayor aforo posible todos los domingos, todas las semanas. Entonces, incrementar sí o sí el número de abonados. Un segundo objetivo que es llenar el estadio para poderle dar un nivel de animación que realmente nos haga mantener aquí el mayor número de puntos posible. De hecho, creo que uno de los objetivos es que no se nos vayan los puntos de casa. Con eso tenemos que olvidar que estamos apostando por un betis, voy a decir, que empieza la palabra nuevo, pero un betis que se va a pasar en el futuro, y el futuro son los niños. Entonces, estamos apostando fuertemente por incrementar y traer niños en este momento, que puede que no sea el mejor de ilusión, pero vamos a ayudarle a los padres a que traigan a sus hijos.